Hola que tal Geomakers, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a decir y explicar un poco cuáles son todas las capitales del mundo tal vez expliquemos algo de cada país, tenemos 20 minutos para solucionar este test que es de 197 países la página se llama Sporko, la pueden encontrar en los comentarios pues yo creo que vamos a iniciar de una vez, tenemos 20 minutos como ya dije intentaremos hacerlo lo más rápido posible pero intentando explicar cada una de las capitales pues lo que se pueda explicar entonces vamos a ver también como se escriben y esto lo hago en idioma español, cabe aclarar cada capital tendrá su representación en su idioma original o el idioma mayoritario en el país entonces iniciamos con el quiz Afganistán, sería Kabul en Albania sería Tirana en Alemania sería Berlín en Andorra sería Antorra la Vieja también se llamaba Antorra la Bella en Angola es Luanda en Antigua de Arbuga es Sainz Yon Sainz Yon en Arabia Saudia es Ríad ciudades también conocidas como la Meca en Argelia es Argel yo creo que es facilísima en Argentina o Buenos Aires en Armenia Ereban en Australia sería Canberra no es Sydney ni Melbourne es Canberra en Australia es Viena en Azerbaiyán es Bakú Bakú con la U en Bahamas es Nassau también se puede escribir con doble S en Bangladesh es Dakar también se puede escribir con doble C o con K y H en Barbados es Bridgetown como la ciudad del puente se puede decir así en Bahrein es Manama en Belice es Belmopan en Benin es Portonovo está escrito en portugués claro está en Bielorrusia es Min también Bielorrusia lo pueden encontrar como Belarus en Bolivia es La Paz o Sucre yo creo que cualquiera de las dos cuenta ok si La Paz La Paz es la capital la que todos conocemos Sucre es como una capital ahí alternativa Bosnia-Herzegovina es Sarajevo en Botsuana es Gaborone en Brasil es Brasilia no es de Rio de Janeiro ni Sao Paulo fueron capitales en su antigüedad en la antigüedad pero actualmente la capital es Brasilia una ciudad hermosísima de hecho Brunei es Bandarceri Vegaguan yo creo que esta se puede dificultar para muchos Vegaguan los estoy escribiendo sin espacios pero cuando ya me diga que es correcta va a aparecer separado entonces en Bulgaria es Sofía el último espacio es Ouagadougou otra que se puede dificultar por es como decirlo es algo que no estamos acostumbrados a decir Burundi tiene dos es Hitega o Bujumbura voy a poner Bujumbura a ver si cuenta pero no creo bueno si puse Bujumbura y me contó como Hitega también en Bhutan es Inbu en Bélgica la capital es Bruselas en Cabo Verde la capital es Playa sería Playa en portugués en Camboya es Nomphen esta si se puede escribir de muchas maneras creo que esta es la forma de escribirlo en este juego pero también se puede escribir Nom solo N-O-M P-H-E-N o P-N-N ok o sea solo con esas letras en Camerún es Yaundé en Canadá es Ottawa no es no es ninguna de las otras ciudades reconocidas sino Ottawa Qatar es Doha en Cat es Llamena así con Y en Chile sería Santiago en China la capital es Beijing también se puede escribir como Pekín ok Beijing con J sería y con G al final en Chipre hay muchas disputas o sea está Nicosia o Nicosia al norte y vamos con la República Turca de Chipre pero sería Nicosia en el Vaticano la capital sería el Vaticano en Colombia es Bogotá en Comorace es Moroni no me acuerdo la que idioma está en Corea del Norte es Pyongyang por su parte en Corea del Sur es Seúl Costa de Marfil Yamuzucro no soy mal tenía otra capital alternativa pero la que cuenta es Yamuzucro San José de Costa Rica Zagreb la única capital que inicia por Z si no estoy mal Cuba La Habana Dinamarca Copenhague Copenhague con H Dominica en Ecuador es Quito en Egipto sería el Cairo también puedes escribir solo Cairo el Salvador sería San Salvador como ven hay unos capitales que son demasiado fáciles algunas que tienen como ciudad de y la capital o alguna alternativa aquí como el Salvador San Salvador Emiratos Estados Unidos no es Dubái entonces eso lo tengan en cuenta es Abu Dhabi dos palabras separadas Abu Dhabi Eritrea es Asmara en Eslovaquia es Bratislava en Eslovenia es Ljubljana también se puede dificultar como se escribe pero si lo saben como se dice yo creo que lo pueden sacar en España pues Madrid en Estados Unidos es Washington no es Nueva York no es Los Ángeles es Washington yo creo que puede haber algunas personas que conozcan esto Estonia Stajin en Esuatini también se puede escribir como Suasilandia o Esuatini con U en vez de W es en Babani en Etiopía es Addis Abeba que para muchos es la primera es el primer país que se no es como que se formalizó pero el país donde vienen las culturas de Homo Sapiens más antiguas en Filipinas es Manila un país que también se habla en español Finlandia es Helsinki así como está escrito en Fiji es Suba con V en Francia pues París y pasamos a la siguiente columna entonces en Gabón es Libreville en Gambia es Vanjul o Vanjul no sé cómo se diría en Georgia es o Básica en Ghana es Acra también se puede escribir un doble C en Granada es Saint George San Jorge en inglés George en Grecia en Grecia es Atenas tal vez lo conozcan en Guatemala como el ejemplo que he ponido ahorita es Ciudad de Guatemala podemos escribir solo Guatemala y nos cuenta hay tres guineas entonces la primera es Guinea Conakry así la diferencio yo del resto Guinea Bissau que la capital es Bissau está en el mismo nombre y Guinea Ecuatorial que la capital es Bala Marabo el único país de África en donde se habla el español en Guyana está George Georgetown o Ciudad de Jorge bueno Ciudad Pueblo ok en Haití es Puerto Príncipe es curioso porque en Haití no se habla mucho el español sí pero no no es como su idioma primordial en Honduras sería Tengu Sigalpa en Hungría es Budapest no lo confundan con Bucarés la de Rumanía y sería Nueva Delhi en Indonesia Jakarta en Irak Bagdad en Irán Teherán más fácil diferenciar a Irak de Irán por la capital Irlanda sería Dubli en Islandia Reykjavik esta es otra que se dificultó por cómo se escribe también se puede escribir con con Y en algunos intermedios Islas Marshall Majuro y en Isla Salomón Oniara con H en Israel pueden haber discusiones aquí debido a que la capital pues Jerusalén ha sido víctima del conflicto que existe ahorita entre Israel y Palestina por lo cual Israel y Palestina tienen dos capitales que serían alternativas entre comillas para no disputarse Jerusalén entonces en el caso de Israel sería Tel Aviv Italia sería Roma en Jamaica es Kingston en Japón en Japón es Tokio Kioto es otra alternativa pero Kioto es una capital antiguo en Jordania es Amman en Kazajistán hay dos alternativas Nur Sultana o Astana voy a escribir Nur Sultana a ver si me la cuenta no, no la cuenta pero Nur Sultana ha sido capital creo que la cuenta actualmente Astana en Kenia en Nairobi varias de estas capitales yo creo que las conocen por la Casa de Papel por ejemplo Nairobi en Kisanesabizkek en Kribati en Aragua el único país que tiene cuatro están los cuatro hemisferios Kosovo entonces Kosovo es Pristina acá lo cuenta como país oficial pero para la ONU todavía no es un país oficial solo faltan seis países para que digan Kosovo es un país Kuwait lo mismo que estaba ahorita Kuwait la ciudad de Kuwait Laos la capital de Laos uy bueno se me está dificultando bueno digamos con Lesoth ahorita sigo con Laos Maseru Letonia es Riga con la de Laos es bien me acuerdo es que es muy parecida a Vietnam y así lo reconozco es bien Tidane Liberia Monrovia con V Liberia sería Nikuli en Liechtenstein la capital es Badus en Lituanía sería Vilna Luxemburgo es Lisivad de Luxemburgo Líbano sería Beirut Beirut Macedonia del Norte entonces esta se escribe Skopje también yo la leo como Skopje pero acá lo cuentan con la J y no con la I eso es curioso Madagascar Antananarivo en Malasia sería Kuala Lumpur Malawi Lilongue Li Lilongue o Lilongue en Maldiva sería Malé en Malta sería La Baleta en Malí Bamako Bamako en Marruecos es Rabat Mauricio es Port Luis o Puerto de Luis en Mauritania sería Nuwak Shot en Micronesia es Pali esta tal vez la hayan escuchado pero no sabían de qué país era capital en Moldavia es Chisinau en Mongolia es Ulaanba la ciudad más la capital más fría del mundo en Montenegro es Górica otra que se puede dificultar en Mozambique es Chistosa es Mahuto en Myanmar Nay Pidó acá lo cuenta con doble y pero se puede escribir con la primera en y latina México acá no cuenta se escribió México por ejemplo sería Ciudad de México para que nos cuente Mónaco la capital es Mónaco el mismo país es la misma capital Namibia Windhoek Windhoek que conozco esta capital me acuerdo es Viento es Viento en inglés entonces sería como una representación ahí lo que más recuerdo Nauru sería Yaren en Nepal sería Katmandú en Nicaragua es Managua es fácil si lo recuerdan porque terminan y muy parecido en Nigeria es Abuya no es Lagos en Noruega es Oslo y vamos con la tercera columna Nueva Zelanda es Güelin muchos pensarán que es Ocran pero no en Níger es Niamey en Oman es Máscate lo recuerdo porque Máscate es decir es como Máscar lo recuerdo de esa manera en Patisán es Islamabad es Isla en un idioma de los islámicos Palau es en Jerulmud yo creo que es la capital más difícil que muchos no recordarán primero por la por la dificultad de recordar de recordar por sí mismo el país que tiene una bandera muy parecida a la de Japón y en Jerulmud acá el caso de Palestina entonces la capital no sería Jerusalén sino Ramala Panamá lo mismo Ciudad de Panamá Nueva Guinea por Moresby un país que tiene más de 700 lenguas en Paraguay sería Asunción en países Bajos es Amsterdam en Perú es Lima en Polonia Varsovia en Portugal es Lisboa en Reino Unido y Londres acá nos separan los países de Reino Unido que serían Inglaterra Gales Escocia e Irlanda del Norte República Centroaficana Bangui República Checa es Praga la República del Congo es Brazzaville con doble Z y doble L la República Democrática del Congo es Kinshasa también se puede describir como Kinshasa con SH o incluso con Z República Dominicana Santo Domingo Ruanda Kigali Rumanía Bucarés el caso que decían no confundan Bucarés con Budapest en Rusia sería Moscú en Samoa es Apia en San Cristóbal Inies es base con doble S en San Marino es la misma San Marino en Rusia sería Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé son muchas capitales que muchos de nosotros podemos saber pero simplemente como que se nos pasa porque no sabemos si en realidad si tiene el mismo nombre del país o es algo o es algo diferente por ejemplo San Vicente de las Granadinas es Kingstown muy parecida a la de Jamaica que es Kingstown pero acá es Kingstown una sería como la Piedra del Rey y la otra sería como la Ciudad de los Reyes Senegal es Dakar donde se hacen los rally Servía es Belgrado en Seychelles la capital es Victoria o también este cambio no Seychelles como difícil de decir y Victoria una palabra en español en Sierra Leona Freighton caso contrario una palabra en español y después una capital en inglés Singapur es Singapur en Siria sería Damasco tal vez los que conozcan un poco de historia conocen mucho de Damasco en Malia sería Mogadisio en Sri Lanka hay dos opciones Srihaya Gawarden Apuracote que sería la versión más larga o Colombo yo puedo escribir Colombo y me va a salir Srihaya Gawarden Apuracote Sudáfrica tiene tres capitales Pretoria Ciudad del Cabo y Bloenfontein cualquiera de las tres yo creo que nos cuenta además conocen yo creo si conocen un poco de Sudáfrica hay una ciudad que es mucho más comercial que el resto que sería Johannesburgo pero Johannesburgo no es capital entonces vamos a poner la más difícil de Bloenfontein y nos va a salir Pretoria Sudán Hartún en Sudán del Sur el país más joven del mundo en este caso sería Yuba Suecia es Colmo en Suiza es Berna no es Zürich en Suriname es Paramaribo en Finlandia es Bangkok en Tiguan es Taipei otro país que no es reconocido por la ONU en Tanzania es Dodoma en Titekistán sería Duzanbe Duzanbe creo que lo cuenta con N Timor Oriente o Timor Leste como lo pueden encontrar en páginas sería Dili en Togo es Lomé esto me acuerdo mucho es que tiene cuatro letras el país como cuatro letras el nombre de la capital Tonga sería Nukualofa esto yo lo confundo mucho Tonga con Tuvalu que la de Tuvalu es una foto Trinidad y Tobago Puerto España Tumenistán la capital es Azjabat ok en Turquía sería Ankara no es Estambul es Ankara en Tujbalu sería Funafuti la que les digo que me tiene como hay un choque con la de Tonga en Túnez sería Túnez o Tunisia muchos lo llaman así en Ucrania es Kiev en Uganda es Kampala en Uruguay es Montevideo en Uzbekistán la capital es Tashkent también se puede escribir con H o sea se puede escribir Ashkent Vanuatu es Pordila en Venezuela es Caracas en Vietnam es Hanoi o una ciudad también reconocida de Vietnam puede ser Ho Chi Minh que se escribe así bueno tenemos a Yemen que es Saná también la pueden escribir con San una apóstrofe y A Djibouti que la capital es Igual Djibouti Zambia la capital es Lutaka y Zimbabue que la capital es Arare y así completamos este todas las capitales del mundo nos quedó sobrando un minuto treinta vemos que el promedio es de cincuenta y tres por ciento pero pues esta página le sirve mucho para practicar estas capitales además si yo me hubiera equivocado en alguna se termina el tiempo o le doy a rendirme y me hubiera sacado la capital como la cuenta aquí entonces eso es muy bueno para aprender tanto esta página como este tipo de cosas que los que conocen la historia o les gusten los viajes conocer un poco de las capitales y un poco sobre los países donde están ubicados en qué continente pues les puede servir entonces esto sería todo por hoy aquí tenemos todas las capitales del mundo y nos vemos en un próximo video chao 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 chao